Me dijeron que llamaste pero ya me había ido Pues salimos más temprano del taller Yo me vine caminando para no gastar dinero Y por eso llego tarde como ayer Que no trates de ocultarme porque me interesa tarde Yo sabía que algo andaba mal Menos mal que solo es eso Siente alivio lo confieso Tuve miedo de que fuera otra mujer Yo no quise preocuparte No querías que supiera que acabaste sin trabajo una vez más No me tumba un viento frío Y si te tengo cerca mío No le temo a lo que pueda suceder A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera Me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo Porque siempre estaré Como pude imaginarme Sé que se te ocurriría dejarme Si pasamos juntos más de un temporal Ni los tiempos buenos ni los malos Han podido lograr separarnos Porque siempre fue más fuerte nuestro amor A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero Me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola Porque siempre estaré A mí no me importa el dinero A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero Me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola Porque siempre estaré Porque siempre estaré Oye 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 Muchas gracias, Julieta. Te vi llegar el brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso. Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te veíste de mí. Tus amigos se te amaron de vos y a mí me volvió loco en tu forma de ser, a mí me volvió loco en tu forma de ser. Tu egoíno y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me duele loco en tu forma de ser, a mí me volvió loco en tu forma de ser. Tu egoíno y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Me duele loco en tu forma de ser, a mí me volvió loco en tu forma de ser. Viniste a mí, tomaste de mi copa, me sorprendiste así, nadando en tu demencia no sabía qué hacer. Te traté de besar, me pegaste un sofá y te pusiste a llorar. Me duele loco en tu forma de ser, a mí me volvió loco en tu forma de ser. Tu egoíno y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me duele loco en tu forma de ser, a mí me volvió loco en tu forma de ser. Tu egoíno y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Tu egoíno y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Y a mí me volvió loco en tu forma de ser, a mí me volvió loco en tu forma de ser. Tu egoíno y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me duele loco en tu forma de ser, a mí me volvió loco en tu forma de ser. Tu egoíno y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Tu egoíno y tu soledad son joyas en la noche de la mediocridad. Tu egoíno y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Tu egoíno y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Tu egoíno y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort. Y tuvo una revelación, ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación, será la música mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo, que me sonaba como duro de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te aprendes, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Y tuvo una revelación, ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación, será la música mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo, que me sonaba como duro de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Vos mejor que te afeites. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. Y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, pidiendo cada paso retorcido en mi interior. Vibrándome de miedo sin deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento. Y hoy me paso el día cantando, sin pensar hasta cuándo. Amor. Cierro los ojos y salto al vacío. Amor. Amor. Cierro los ojos y salto al vacío. Amor. Cierro los ojos y salto al vacío. Amor, estoy en el arco pico suave y fragante. Amor. Cierro los ojos y salto al vacío. Amor. Cierro los ojos y salto al vacío. Amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música 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 Siempre tú me decías que me amabas que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mi todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mi recuerdo? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me curabas tú Música Amigos de los decadentes Música Un abrazo enorme de los palmeras Música San Café Buenos Aires Música Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Música Yo esperaba todo de ti Música Porque de mi todo tenías, tenías mi amor Música ¿Cómo puedo yo amarte así de mi recuerdo? Música ¿Dónde está tu amor? Música Música ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Música Música Ese amor que me curabas tú Música 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 ¡Gracias! Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de error Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de error Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de error Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón ¡Oh! Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de error Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón ¡Se llevó mi corazón! ¡Se llevó mi corazón! ¡Se llevó mi corazón! ¡Se llevó mi corazón! ¡Se llevó! ¡Se llevó mi corazón! ¡Se llevó! ¡Se llevó! ¡Tu carita que me gusta! ¡Se llevó mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Se llevó tu carita! ¡Se llevó mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Tu carita que me gusta Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Tu carita Tu carita que me gusta Se llevó mi corazón